Entonces, Rouras no está en el proyecto. No. Esa información que veíamos ahí... Ya, bueno, porque habrá gente que creía que a lo mejor lo que se le quedaba pequeño era la mesa de redacción y entonces se iba a un local independiente y se lo seguía pagando Jauma. Jauma Rouras no financió el proyecto. Yo creo que además Pablo Iglesias, ahora que vuelve a ser, y además le felicito de corazón porque se lo merecía, que vuelva a ser lo que va a ser profesor de universidad, que le han dado la plaza a la vencida, pues estoy segura de que puede costear. Se ha recibido un crowdfunding en Horas Records y lo seguirá recibiendo y luego tendrá sus ingresos publicitarios. Yo le deseo toda la suerte del mundo.